Hola, soy Lichita Noves y este es un nuevo video de reacción al capítulo 9 y 10 de Devilman Cry Baby Ya los dos últimos capítulos del anime nos habíamos quedado que no entendí la verdad lo del amigo Parece un, o sea, no un dios de dios, sino un dios de ajá, de así como chamán No sé, algo ha pasado, pero no sé, y que expuso a Akira Y yo nunca confié en él, en ese maldito Y que al tipo le quiso disparar, cuidadito, lo más estúpido Ay, disparó el otro Y le quiso disparar a ella Ay, pero ya vengo las imágenes ¡Oh, sí le dio! Sí, te hemos salvado, solamente que, ajá Por dios, te imaginas que digan, no te creo Porque tenía deseos Con, bueno, no sé La van a matar a la amiga Pobre que le mates a Akira, maldita, estúpido Sí, está enamorada de ti, creo que por eso no te lo dijo Y la van a cagar porque le va a disparar a la amiga ¿De dónde saca Naro? Bueno, se entiende Le va a disparar a la amiga Ay, no me cae No me gusta que nos esté apuntando Oh, Dios mío Ay, verdad, verdad Que nos están buscando Van a fingir demencia Por dios Ryu, vamos a matarte, maldito Oh, Dios mío El título Ay, eran Traidor ¿Cómo nos pueden ver desde arriba? Qué hijos de puta Ni siquiera son demonios Son humanos Mierda Uy, la gente es loca Ay, no Celos Akira, vámonos Ya fue Aunque no sé No te van a acercar ¿No crees que te van a escuchar? Son unos idiotas Son unos idiotas Chihuahua, idiota No, si quiere dejar que lo maten Así como si nada Pobrecito Menos tu amiga ¿Tú crees que a la gente le importa? Dios, qué feo ¿Por qué se quiere dejar matar Por unas idiotas? La Mickey Es un buen personaje La verdad Me gusta ¿Por qué Kira se deja amar? No sé Vete por otro lado Yo no sé Ay, qué triste Es que hay niños Ahí Ay, pobrecito Igual Igual Todo lo que hiciste A esa gente Que está colgada No se va a borrar Por si acaso Qué es esto El Jesus Qué es esto La gente es loca Lo siento Dices La gente ya está muerta Idiotas de mierda Maldito traidor Yo nunca confié en ti Este es un traidor ¿Eso qué fue? Traidor La amiga te va a matar Verás Así nomás Les abro Se ve tan oscuro Ese es el El que nos mató Al comienzo Oye Yo dije Tenías que matarlo Y no sé Por qué lo dejaste vivo Al chico Idiota Mierda Mierda Hoy lo matamos No No jodas Pero atropellalos Ya no te queda de otra Ni se dio cuenta Ni se dio cuenta Igual mataste el otro chico Igual mataste el otro chico Son vecinos Son vecinos Dice Ay si Nunca le diste de comer Al gato Oye la anciana Oye la anciana Van a matar al novio Van a matar al novio ¿Qué les pasa? Sí Hace rato era Esa espalda es bien fea Salta Sí No entiendo ¿Por qué el gato Se convirtió? El amigo Ah no No es el amigo Creo que No sé No sé qué le pasa ¿Por qué matan a los amigos? Porque tú no eres prioridad Idiota Asqueroso Maldito Le dieron No 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 jodas Que la matan ¿Cómo es que llegaron Tan rápido en auto Si nosotras saltamos De techo en techo Ay no jodas Oye Ay no te van a responder Es por las que les hagas Esas preguntas Porque son idiotas Mierda Mierda Bueno la amiga Tarde o temprano Tenía que morir Si desde un comienzo Nos hubieses ayudado Creo que hubiesen cambiado O sea Pudimos No sé Anda que la matan Anda que la matan Anda que la matan Ala no No creo Anda que la matan Anda que no llega En la kira Ay no Jesus Why No Están Están Al agua Tírate al agua Chica No jodas No jodas Que la matan No jodas Que la matan Por favor Llegan Kira Por favor Dios No No están ahí Akira No están en esa jato Ah Es el chico El del gorro La gente está enferma Es la cabeza de la amiga Oye Él es el El amigo El amigo Supuestamente No jodas Akira Anda No jodas Oye Se pasaron De De mierdas La verdad Agüita de la relajación Oye Pero que mierda Si son humanos No se supone que Para que te fuiste Si 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 ¿Qué es lo que termina ahí? No, no termina ahí Madre mía Espérate Ay, pues la... Falta el último capítulo, Dios Es que yo lo entiendo ¿Por qué no...? ¿Por qué no te...? No sé La gente está enferma La gente está enferma La gente es loca O sea, ya no queda nadie Básicamente no queda ni mierda Es que... Ay, no sé Es que... No sé, amigo Está todo muy fuerte Como dijo, tiene razón Los humanos son los demonios Es que... Y lo peor es que pasa en la vida real Pero... Lo que yo no entiendo Es que si ya te expusieron Expusieron tu casa Te expusieron a ti Y en ese momento Debimos irnos todos O sea, debimos escaparnos todos No sé por qué tuvieron que esperar No sé por qué la Kira dijo Voy a ir donde Riu Creo que ese fue tu primer error Irte donde Riu Y la amiga Si... No sé Debiste convertirte desde un comienzo Para poder defendernos de esa gente Pero como te digo Debimos escapar Ni bien dijeron nuestra casa Y todo eso Ni bien... O sea, debimos escapar Y... Akira, debiste declarártelo Mínimo Siquiera Y sabes quién quedó vivo El amigo El chato El que había encontrado los lentes Está bien que tú te quieras vengar de tu amigo Ok, lo entiendo Pero tú de tus demás... O sea, de los demás amigos De tus demás amigos También te querías vengar La Miki que ni siquiera era... Ni siquiera era un demonio O sea, de verdad que no hay justificación Para todo lo que han hecho Y sí me gustó O sea, sí me gustó que la Kira esté llorando Y todo eso Y todo lo que le escribió la Miki Y la gente comenzó a abrazarlo O algo así Y luego decir perdón A la gente que habían como que crucificado Eso no se te va a borrar O sea, eso Por más que digas perdón Eso no se perdona No se olvida Ahora Pero ¿por qué? Y encima pueden subir tranquilamente al techo Ahí a matar, a disparar Gente enferma Gente enferma de mierda Vamos a ir al último capítulo Porque estoy en shock O sea Allí nos podemos ir a vivir A las montañas Allí nos vamos a encontrar ¿Es un ángel? Ay no Qué triste Cargando la cabeza Esta es la mierda Sí No sé Es un ángel No sé ¿Cómo que Satanás? No entendí Y llegó a la tierra Por los dinosaurios Ah, por los demonios Demonio dinosaurio Verse como mal Qué asco En la latencia Oye, la gente que se fuma Para hacer esto Tiene sentido Creo Creo El Amazonas De nuevo Y Perú Renació Renació en la tribu Ay, ellos estaban atentos A si renacía Cétenes Sacrificando la Ahí es donde se encontró Con el Akira Ay, el Akira Y llora y me da pena Qué ero Ah, sí El Cosmoso Estás bien huevo Estás bien huevo Sí Sí Nunca se le declaró La Miki La Miki El Ryo Estás loco No escuchas nada De lo que estamos diciendo Ay, por Dios Sí Mátalo a Ryo El amor La Miki Con la cabeza De la Miki Ahí Igual Si morimos Ya no tenemos A nadie Pobrecito Los que destruyeron Su apartamento Lloro Ya no nos queda Ni perca O sea El Satanás Entonces Provocando las guerras De aquí De los países De la De la Ajá Dios mío Yo creo que trajo La mala suerte Y se lo puso No puede ser ¿Por qué no siguen Estos hijos de Nuestro gato Yo te dije Yo sabía Desde el primer capítulo Cuando se comió Una mosca Un insecto Yo dije Este profesor Es raro La disimulo bien Ese viejo Como siguió Vivo No se ¿Quién es él? A nosotros ¿Eso qué es? ¿Una bomba? Una bomba Atómico Una bomba Nuclear Y cómo salió Eso mal Ay ¿Por qué El gatito Se convirtió También en Hay que arrancarle Sus alas De mierda No Satanás El Satan Él nunca Lo había visto Creo que Él estaba En la discoteca Y algún día Vamos a estar así Los últimos seres Son mal O sea ¿Murieron todos? Este hijo De Que nos Hijo Como si nada Es que era un idiota No veo nada Está muy oscuro Sí, obvio Nos quitaste Literalmente A la Miki Uhhh Lo destruyó ¿Quiénes son? ¿Presos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Mierda What the fuck ¿Le dieron? No, nos dio a nosotros No, si le dieron Pero morimos ¿Qué es? Ah, como brazo Ah, ¿se puede hacer eso? No creo que podamos vencer al Satanás Murieron todos Nos cortó las piernas Ay, como se sacrifican Por nosotros No tenemos otra forma más fuerte Nos nuqueó Ay, la Mickey Ay Ah, su papá no Bueno, sus padres Solo nos vieron una vez Ay, pobrecito Yo decía No tiene otra forma No, pues destruye un planeta Se lo merece Que venga Dios y lo mate Me hace recordar a Evangelion Sí Me hace recordar a Evangelion Oye, destruyeron el mundo Qué conejo Hijo de puta Hay que aprovechar y matar a este imbécil Qué loco Las capibaras Capibara, capibara Ay Ay, tu gatito Ah, verdad Este es el comienzo Ay, pobrecito Estamos muertos Será porque estamos cortados En la mitad Yo creo que no sientes ni mierda No siento nada Me da entrepena y asco Ok No entiendo nada Que te mate Dios Y otra vez te va a matar Dios Por idiota Pero Pero La gente se fuma De la buena En shock O sea, a ver Yo dije Tenemos probabilidades de ganar Y por qué Satanás Obviamente Si ya no había Este No podríamos ganarle Obviamente Ya está O sea Ya eso se sabía Pero yo pensé Pues No sé Aquí era su última transformación Qué sé yo Y ya O sea No entiendo nada Murió toda la humanidad Los últimos Demonios Nos ayudaron Para vencer Al Satan Al Satan Pero obviamente Pero obviamente Lo intentamos Pero no se iba a poder No siento nada Por su flashback Porque Obviamente Renació Al conocer a Al Akira Obviamente era su Único amigo Entonces Yo creo que como Desde muy chiquito Que él dijo Que él tenía en mente Hacer el plan De revivir a los demonios Pues también pensó En Al Akira En convertirlo En demonio Un demonio El más fuerte Para que pueda Sobrevivir Y vivir con Con él Yo dije En cualquier momento Aparece Dios Y lo mata Pero es que a ver Ya está Su plan era ese Revivir a los demonios Él es Satanás Cayó Llegó a la tierra Mataron a todos ¿Por qué no me sorprende? Porque es que mira Desde que mataron a la Miki Yo dije Ya está No tenemos razones Por qué vivir Porque literalmente El Akira Está bien que se haya muerto Bueno no está bien Pero murieron sus amigos Ok Murió su familia Muy triste Mataron a A la Miki Parte de su familia De la persona De la que estaba enamorada Y literalmente El hijo que la amaba Y todo eso Entonces como que Si ya la mataron Es como que ya No tenemos razones De vivir Por más si hubiésemos Sobrevivido Sería para qué O qué O sea Me mataron a la Akira No te preocupes Akira Te voy a poner En mi top 20 De Huzbandos Nada por el río Yo les dije Desde los primeros capítulos Cuando nos convirtió En demonios O sea Aparece de la nada Y se hace pasar Por tu amigo Y es como que No confío en él Y encima No sé Está loco Psicópata loco Ahora Lo que no entiendo Es que si él dice De que Dios Lo destruyó una vez Y acá también Lo va a volver a hacer Pues había dicho Que no estaban Del todo muertos Y que iban a renacer Igual Entonces O sea Va a volver a pasar Todo eso Porque Si está usando Lo mismo De la vez pasada Obviamente Pues se va a destruir Todo Y Otra vez Va a renacer Algo así No sé gente Ya está Terminamos con este anime Me mataron a la Miki Me mataron a la Kira La verdad Que no me da pena Que el río Esté llorando Por la Kira O sea Deberíamos Nosotros Somos los que Estamos sufriendo Porque han matado Literalmente a todos Y él es como que Ay sí Estoy triste Y no sé qué cosa Es que no le creo a nada Me da entre pena Y asco Este tipo Asco me da Pero bueno Ya está Te puedo decir Nos mataron a todos Así vamos a terminar Algún día